Cholita linda de labios pintagón, ¿por qué te alejas de mí? Con la bendición del Señor seguimos avanzando, César Vargas y función con mucho amor El tiempo que duró nuestro amor jamás podría olvidar, Chichita El tiempo que duró nuestro amor jamás podría olvidar, Chichita ¿Por qué tú fuiste para mí? ¿Por qué no he sido para ti? Si yo te quise, yo te amé, ¿cómo puedes olvidarme? Si nuestro amor es para nosotros, ¿cómo puedes olvidarme? Si nuestro amor es para nosotros, ¿cómo puedes olvidarme? Si nuestro amor es para nosotros, ¿cómo puedes olvidarme? El tiempo que duró nuestro amor jamás podría olvidar, Chichita El tiempo que duró nuestro amor jamás podría olvidar, Chichita ¿Por qué tú fuiste para mí? ¿Por qué no he sido para ti? Si yo te quise, yo te amé, ¿cómo puedes olvidarme? Si yo te quise, yo te amé, ¿cómo puedes olvidarme? Si nuestro amor es para nosotros, ¿cómo puedes olvidarme? Si nuestro amor es para nosotros, ¿cómo puedes olvidarme? Si nuestro amor es para nosotros, ¿cómo puedes olvidarme? Gracias por ver el video.